Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Ojalá que tú las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia te quede ser un milagro que abarca por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin pie Ojalá que la tierra no te des en los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Y no van a pasear lo que yo creo yo Una dulce carona, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no ver el arco, para no ver el presente En todos los segundos Ojalá que la roja no te quede ser un milagro que abarca por tu cuerpo cuando caigan en mi espalda Ojalá que la roja no te quede ser un milagro que abarca por tu cuerpo cuando caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se me olvide ser un milagro que abarca por tu cuerpo cuando caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se me olvide ser un milagro que abarca por tu cuerpo cuando caigan en mi espalda Ojalá se que acabe la mirada constante La palabra crecerá con risa de fracasar Ojalá va a ser algo que yo me loco Y la luz en la hora de ti para no venir Ojalá todos los medios que me vienen en la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las misiones Para que no pueda, no para vivir canciones Ojalá va a ser algo que yo me loco Y la luz en la hora de ti para no venir Ojalá todos los medios que me vienen en la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las misiones Ojalá que no pueda Tocar en mi canción Y la luz en la muerte Sí, 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 sí ¡Apá, pí, pí! ¡Apá, pí! ¡Apí, pí! ¡Bravo!